Dicen que algo raro por dentro Una mezcla de piel Y tu mirada Lo que sí te quiero Repelir Con la hermanita, baila Buenos días, Cuchuplatilla Bueno, pues hoy hace un domingo espectacular Hace un día súper bueno El sol ha salido Y hace calorcito Así que vamos a dar una vuelta Aparte de que ayer le prometimos a Martín Y vamos a ir al parque grande Y es que ayer Cuando salimos de casa Mis abuelos ya eran de noche Y vio el parque Y quería ir al parque Pero ya le dijimos No Martín, allá mañana Te lo prometemos Y lo que se promete Hay que cumplirlo Así que nada Pues vamos a ir al parque A dar una vueltecita Así Mía también aprovecha Y coge un poco de vitamina D Que le viene bien Y nada Y esa cara Que se está toda la mañana jugando con ella Cuida hija Que se te va a manchar Que te ha tocado Martín Un guagua Ese guagua te ha tocado Claro Esto es lo que sucede Cuando el papi peina a la niña Que mirad lo que le hace Le pone un lazo Y ya la listo Papá ha subido la cuesta con el carrito Porque pesa mucho Agua Venga Kichigas Venga Yo me voy No te he dado Esto así Pero no A ver Tú solita Tú solita Con los pies Sube los pies para arriba Hola Por lo visto Por lo visto en un momento de la noche Cuchuzletillas Ha estado lloviendo Y está todo el parque mojado Entonces solo se ha podido montar los columpios Y Martín ha estado de un poco de mal humor Que está empapado Es que está muy mojado Y está embarrado todo Así que La pobre ahora está de mala leche Pero bueno Vamos a ver si Llevándola a ver los patitos que hay por aquí Se anima Y esta noche Para mí ha sido mucho mejor que la anterior Mía solo se ha adelantado Cosa de Cada tres horas Menos la última toma Que ha tardado cuatro horas en despertarse Pero como mamá bien Está cogiendo bien de peso y todo No me preocupa No es que la tenga que estar despertando cada dos por tres Porque se engancha bien Succiona bien los dos pechos Se nota que es una comilona Aparte que eso también se ve en el pañal Así que súper bien La verdad Súper, súper bien Así que hoy estoy mucho más descansada Y estoy mucho mejor Es que este año cojo las navidades con unas ganas Con una ilusión Como nunca De verdad O sea Este año quiero disfrutarla como nunca Van a ser súper especiales Con mis dos pequeñitas Y queremos hacer muchos planes Y muchas cositas Porque estamos súper ilusionadas Y con las llegadas de la peque Con Marti Y es que Este año va a ser muy especial De verdad A ver este parque Que estará más sequito ahora, chicas Y al lado está el tranvía Podemos coger el tranvía ahora Para ir a casa Y tú qué, Mía Que no te has montado en el parque Madre mía El gorrito este Me está trayendo de cabeza Está de baja Yo creo que estará mucho más seco Ahí se ve bastante gente Ahí tenemos que haber ido por el otro lado Bueno Por aquí no se puede Mía, yo la tengo aquí atrás Que se va muy, muy, muy deprisa Y por fin Después de cuatro días Vamos a montar el árbol Yupi, chicos Chicos, chicas Pues yo esta la quiero aquí Martira ¿Las tenemos que poner? No Sí No, es que No, no Hola, mira, chicas Tenemos árbol Después de venir Papá Noel Papá Noel Aquí no se ve No se ve Vamos a poner las estrellas Esta casa Con buenas cosas Arbolito Como nuestro árbol de antes Era bastante más pequeño Pues andamos un poco justo De luces De luces Mira, llegan hasta ahí Pero bueno No da igual Compraremos otras Si no Se te ve oscurísima Claro, se ve contra luz Así que nada A comer, chicas A comer, Martín A comer Y vamos a comer Lentejitas Que es la que hicimos anoche Lentejitas, ¿verdad? Están buenas Muy ricas, ¿no? Sí, sí A ver Tengo un problema Las quise hacer yo Por el hecho de que Tamara No tuviera que hacerlas Están ricas Lo que pasa es que Les eché mucho agua Y han perdido sabor Por el camino Están buenas Pero para la próxima Ya está Mañana con vosotras lentejas ¿Ya se hago bien? Otra vez Todos los días Lentejas ¿Estás rica, Martín? Mi Martín porque es un sol No se queja en esta vida A ver Que no se ve Porque está muy oscura la casa Madre mía Estas se han dormido A las 4, creo, o así Y mirad la hora Llevan Dos horas y media Dormida la siesta Y Tamara se va con Martín A la cama Y a mí me deja la mía Y es que mía También está dormidísima la tía Ha hecho dos gestecitos Pero ya está Así que Nada Aquí vivo yo solo En esta casa Tres horas de siesta Martina Esa sigue Pero tú tres horitas Ya te vale A dormir Chiquitín Duérmete Mi niña Sí, pero es muy pronto Son las 7 O sea que vamos sobrados Sí Ahora mira Las das de comer Cuando se despierte Esta guarrí Llevas para allá Dejas en la silla Editas Martín y yo Bajamos y subimos ¿Baño a la Martín? ¿La quieres? ¿Quieres a mía? Yo la quiero ¿La das un besito? Pues no la beses Bueno chicas Espera que tengo una peta fuera ¿Qué tal? Pues nada Intentando editar Pero mi niña se ha despertado Así que no Tamara la pone ahí Que ayer le fue bien Pero hoy nada Hemos descargado Gracias a la ayuda De unas personas Le hemos podido descargar a Tamara El Photoshop Unas personas Pues se dan por aludidas Os podido descargar el Photoshop Así que genial Ahora se le falta Que aprendas a usarlo Tamara lo quería Y yo lo intenté hace un tiempo Pero era como muy raro El tutorial que vi Y yo creo que hice más un destrozo Que instalarlo Y ahora sí Ahora se me da bastante bien Así que nada Voy a bañar a esta Mira Martín Martín ¿Qué es esto? ¿Qué hace la muñeca? ¿Hace pis? Mira Mira, mira, pis Esta muñeca Se va a quedar Permanentamente en el agua Ah, y yo creo que se ha olvidado Está hecho pipí Mira Oye, ya, 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 ya ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué cortina! ¡Qué cortina! ¡Qué cortina! ¡Qué cortina! Mira, ya, 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 ya Oñá Oñá Pues aquí estamos todos Ya hemos cenado, hemos hecho de todo Mamá no le ha dado tiempo a editar el blog del parto Así que lo veréis Yo creo que un día más tarde No sé si mañana es de tiempo Cosa que no creo Porque mañana yo me tengo que ir Por la mañana con Martina Registro Y mamá mientras se va a llevar a Mía A hacerse la new board Pero luego también tiene que venir Martina Y luego nosotros del registro Vamos para allá Así que nada A ver, intentaré Intentará, pero no Vamos, si lo veis un día más tarde Pues no vas a nadar O si lo habéis visto, perdona He tenido que editar con Mía en brazos Porque ¿Ahí sales tú? Vale, algo Que tenía que editar con Mía en brazos Porque esta tarde no sé si tenía así un gasecito otra vez algo Que no podía Que no quería estar en ningún lado Así que Ahora no sé De hecho a Jonathan me voy a acostar pronto Porque Venga, nos tenemos que despertar pronto Tenemos que eso Y la verdad es que se ha avanzado bastante Porque Sí, me faltan Añadir algunos Detalles Que hagan jugador en el móvil En vez de con la cámara Sí A lo mejor alguna musiquita de fondo Poner fe Horas y cosas así Para que Situárnos mejor en el tiempo El día del parto Y también Tengo que hacer la portada Que parece que no Pero la portada siempre Con el Photoshop Que yo he descargado Sí Voy a ver Voy a ver si me apaño Voy a ver si me apaño No se me apaña Me va a tocar a mí ver tutoriales Bueno, pues si no lo haces tú Así participas algo No, yo no quiero hacer portadas No por nada Sino porque para hacer una portada Que no le guste Y tener que repetirla Pues no me gusta Hacer las cosas trepidas Pues nada Despídate Mamá Pues nada Muchas gracias Muchas gracias por estar ahí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Suscribiros para seguir Viendo Gracias a esta familia Y un beso muy, muy grande La familia no va a crecer más Bueno, crecer nuestra familia O sea, la familia virtual Ah, vale